Como único medio de comunicación presente en los Juegos Intercolegiados en la capital del Valle, dialogamos con uno de los dos salteros de la villa que asistieron a representar a sus diferentes instituciones. ¿Qué institución educativa vienes a representar hoy? Institución CECI. ¿Esto pertenece a todas las escuelas de la Comuna 1, cierto? Sí, señora. ¿Las expectativas para esta competencia, Jayma? Es dar un buen resultado. Esperamos un primer lugar. ¿Ya has tenido muchas competencias y has traído hasta los campeonatos nacionales? ¿Crees que esta vez también vas a estar en Juego Nacional? Sí, esperamos con la ayuda de ellos dar un buen resultado. ¿Lo que has podido ver y que conoces de tus compañeros, hay bastante pelea hoy por esas medallas? Claro, eso va a estar bastante disputado. ¿Con quién es como el que más te de disputar? Con Tuluá, Cali, todos los departamentos están fuertes. ¿Y Palmira cómo lo ves de cara a estos Juegos? Bien, esperamos dar un buen resultado en los Juegos en todas las competencias.